Hola, ¿quieres ver cómo grabo mis intros? Pues no importa, como quiera lo vas a ver Está grabando, lo que vamos a hacer básicamente es salir Igual que lo que hicimos en el otro video pasado Vas a entrar, cuando yo diga hola Vas a decir ¿Cómo están? Y así después continuamos con lo demás ¿Ok? Perfecto Perfecto, fácil Listo Ya puedes entrar a la otra puerta Tres, listo Listo Ok Tres, dos, uno Acción Hola ¿Cómo estás? No me gustó, no me gustó cómo lo hice Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ok? Va Tres, dos, uno ¡Hola! ¿Cómo están? No, ¿sabes qué? Mejor vente para acá Vamos a hacerlo desde aquí, desde Desde frente a la cámara, más fácil Nada más ponte aquí al lado mío Va, va, va Ok Mira, es sencillo Súper fácil, no va a haber problemas Sin bronca Solo vas a decir hola al mismo tiempo que yo ¿Ok? Al mismo tiempo Fácil, no, creo que Hola, al mismo tiempo ¿Ok? ¿Listo? Va Tres, dos, uno ¡Hola! ¿Qué fue? Después de la acción Ah, después Hola Después de la acción Ya, podemos comenzar Ok, ok, ya Tres, dos, uno ¡Hola! Ok No dijiste acción Se me olvidó decir acción Mi culpa Mi culpa Sí, ya sé, dale Ok Ahora sí, vamos a hacer el intro Pues ya, es difícil Porque te la pones hablando Y repitiendo todo A cada instante Se complica En ocasiones Se complica Pero ya Vamos a hacerlo bien, ¿ok? Ok Tres, dos, uno ¡Hola! ¡Hola! Un poquito antes Un poquito antes Sin problema Ok, ya Tres, dos ¡Hola! Oye, no es un juego Tenemos que acabar esto ya Ya, ya, ok, ya Ok, ¿Listo? Ahora sí Tres, dos, uno ¡Hola! Perfecto Ah, que sí no salió Ok ¿Y dónde, chicos? ¿Cómo están? Estuve leyendo algunos comentarios En mis videos Donde decían Y con gran orgullo Que me copio de Badapur Lo cual, por supuesto Es una vil mentira Pero déjame decirte algo, amiguito Y se los puedo probar fácilmente Solo que tiene que ser en otro lugar Porque el tiempo se me agota Y mi bus se me va Así que Luis Vega Sorpréndenos en la otra casa Ahora sí, chicos Continuamos Ay, fieles sonidos de pajarito Y bueno, vamos a ver ¿Cuál es el significado de copia? La Real Academia Española Dice que copia Es Persona que se parece mucho a otra Pero no te pases de lanza ¿Ya vieron el intro de ellos? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luzuna Y hoy estamos afuera De una escuela de aquí de Tijuana Para hacerle un par Y ahora mira uno de los míos Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega Y bienvenidos sean todos A otro video de Entrevistas locas En los colegios O sea, no te pases Mi intro y mi edición Están mucho mejor que los de ellos Luis, disculpa Te interrumpo poquitito Nada más Nada más para explicarte algo Ellos están diciendo Que tú le copias a Balabón Porque das dinero O sea, ¿sí me explico? Todos sabemos Que tu contenido es de No nos cortes, hombre Ya, hombre ¿A quién engañas? ¿Ya? Mejor cambia de tema Y habla de otra cosa No sé ¡Cállate! Ok, vamos a respirar Chicos, ignoren por completo Lo que dijo mi hermano A veces dice cualquier barbaridad Solo por hacerme quedar ¿Se acuerdan de su propósito Año de ponerse musculoso? Igual que no nos corten Ahora sí, date por muerto Y bueno, chicos Les voy a comentar un poco Sobre este tema Que me han estado poniendo En los comentarios De semacopio de No nos cortes O de Badabón Estos dos gigantes De los videos Un poquito más Badabón Pero X Son muchas personas Pero no nos cortes son dos Así que vamos a darle más crédito Por eso les quiero contar la verdad Y para eso va a haber Mucho, mucho movimiento Así que Comenzamos Todo comenzó en el 2017 En ese momento Yo me encontraba en España Para ser exactos Comenzó en octubre Así es, chicos En octubre subí Mi primera entrevista Y si no la has visto El link está aquí abajo Pero aquí el tema es ¿Por qué empecé a hacer entrevistas? Claro que empecé por No nos cortes Me encantó Que con las entrevistas Llegabas a muchas personas Y así podías compartir Más tus experiencias Por lo tanto Se me hizo una buena opción Para empezar con el canal Lamentablemente no funcionó Así que dejé de hacer entrevistas Y bueno Los chicos de No nos cortes Siguieron haciendo entrevistas Y les fue demasiado Demasiado bien Y yo me quedé haciendo Tutoriales y videos estúpidos Después me fui a Colombia Y retomé las entrevistas Y bueno Todo esto cambió Así que la pregunta es Te copias de No nos cortes Y yo les voy a decir Chicos A Badabun lo vamos a dejar Fuera de la contienda Porque realmente Ni veo a Badabun Y no chicos No me copian de No nos cortes Simplemente ellos Para mi son una inspiración ¿Una inspiración? ¿En serio basura? No puede ser Le copias en los efectos de sonido En los zooms que haces Incluso pones texto Cuando alguien dice algo Eres una copia rata Perdónenme Pero no van a ver esto Desde este momento Luis Vega No volvió a ser el mismo Atención Los actos que verán A continuación Fueron realizados Por profesionales Por lo tanto No se recomienda Realizarlos En sus hermosas casitas Se recomienda discreción A ver Luis Por favor No estés así A ver Mira Vamos a A ver bien las cosas Tus vidas son mucho mejores Que los de nuevos cortes Ellos no sirven ni para evitar Tus vidas son mejores Yo Yo sé mejor Mucho mejor Claro Claro que sí Mucho mejor Sí Mira Te digo algo Mis vidas son mejores Sí Son mucho mejores Que los de ellos Mucho mejores Vete Vete ya Vete No puedo estar así Contigo Estoy pensando que soy demasiado exagerado A ver chicos Vamos a dejarlo de esa forma Es una inspiración Me gustó la temática de los videos Y vi que tenía muchas reacciones Y dije vamos a intentarlo Y es que también tiene su chiste No nada más salir a la calle Y grabar a la gente Sino también tienes que saber Cómo hablar con las personas Y también cómo poder seguir con las entrevistas O sea tienes que hacer que tu video de risa El punto de esto es que la gran parte de los de YouTube Tenemos una inspiración En la cual nosotros hacemos nuestros videos Cada quien tiene su forma de hablar Su forma de editar Y su forma de llevar a cabo su canal Y si por si no lo sabían No nos cortes No empezaron las entrevistas en las calles Por ejemplo Ellos iniciaron a hacer entrevistas en agosto del 2017 Otros grandes entrevistadores como Felipe Crespo En junio del 2016 Tenemos a nuestro papi mayor Luisito Comunica en noviembre del 2012 Tenemos a nuestro otro compa frescazo Primero de enero del 2017 Y por último nuestros amigos de ADN 8 de junio del 2017 Como pueden ver hay muchas personas Que iniciaron a entrevistar antes que no nos cortes Y si se dan cuenta Cada quien tiene su estilo Cada quien le da ese toque Ese maravilloso toque El cual es la esencia de cada YouTuber Así que no te amargues Y disfruta de cada YouTuber que ves Y por favor apóyalo Porque pues esto si genera mucho trabajo Aquí abajo te voy a dejar un link Donde Germán Garmento Habla sobre este tema Y créeme es muy interesante Y bien chicos Lo dejamos hasta aquí Cada uno tiene su inspiración Y decide que hacer con él Por un momento esto ha sido todo Y vamos a la sección de saludos ¿Listo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chicos Bien los saludos de este video son para Carlos Andrés G4 El segundo es para Andrés Espitia 10 Después para nuestro amigo Tango.lo Y concluimos con Miranda Guzmán Juan Camilo Chicos Los saludos son porque Estas personitas locas Están suscritas al canal Y también me siguieron en Instagram Y por supuesto Me mandaron un mensaje Y bueno Ya está Con eso es simple y sencillo Para mandarte saludos En el siguiente video Si quieres estar en esta sección Así que siguenme en Instagram Y mandame un mensaje Y ya sin tanto parloteo Nos vemos A la próxima